El producto se llama Ecamarim y es un producto que desarrollamos durante la pandemia pensando en traer soluciones a la sociedad para el conflicto que nos trajo el COVID-19. En el caso este específico es para las secuelas que nos deja el COVID a posteriori de la infección, porque pareciera que pasó mucho tiempo cuando pasó la pandemia, hace 4 años, pero la verdad que el COVID vino para quedarse. No solo la gente persiste con secuelas, sino que todos los años nos volvemos a reinfectar. La semana pasada en Estados Unidos se declaró ya como una enfermedad crónica al COVID prolongado, long COVID o secuelas de COVID-19, porque todavía no hay consenso en el nombre, pero sí en los síntomas. Hay más de 200 síntomas que se han venido declarando, pero los más comunes son el dolor articular y muscular que no se va después de la infección, esa disnea que es esa falta de aire o esa tosecita que me acompaña todo el tiempo y no me deja volver a caminar las cuadras que caminaba o a correr lo que corría, porque no solo afecta a las personas mayores, también afecta a la gente muy saludable. Y también la niebla mental, eso de que me cuesta volver a pensar, me cuesta volver a concentrarme o me falta la memoria, no soy yo mismo, eso es lo que pasa con el COVID. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollamos un producto a base de huevas de erizo de mar, que es la biotecnología que desarrollamos en el CONICET, e hicimos una prueba médica. Esa prueba médica la hicimos en el Hospital Santo Yanni, Ramos Mejía y Muniz, de Capital Federal, con todos los estándares científicos. Eso significa que es, por ejemplo, doble ciego, randorizada, multicéntrica, que parece todo muy difícil, pero que básicamente es que ni el médico ni el paciente saben si están tomando producto placebo, porque para uno tener seguridad le tiene que dar algo placebo, placebo, es básicamente que no está el tratamiento, y otro el tratamiento para que uno pueda tener una estadística real. Randorizado es porque te puede tocar un varón, una mujer, una señor grande, una chica jovencita, son los pacientes que uno tiene, y multicéntrica porque lo hicimos en tres hospitales. Trabajamos con un grupo de 29 médicos, médicos clínicos, neumonólogos y neurólogos, y también nos acompañó un grupo de counselors, porque una de las cosas que pasa con el COVID-19 es que, como disminuye la calidad de vida, muchas veces genera depresiones, tristezas o situaciones emocionales no agradables. Entonces los acompañamos a los pacientes durante tres meses con estos counselors para tratar de mantener un mejor estado emocional y evaluarlo. Y trabajamos con una startup local que se llamaba OcusMed, que fueron los que desarrollaron una plataforma de telemedicina, porque nosotros estamos en Chubut, ellos están en Capital, y los pacientes estaban en sus casas y yendo y viniendo. Entonces nos podíamos comunicar en esta nueva forma de virtualidad. Después de tres meses de tratamiento con 56 pacientes, los resultados fueron tan contundentes que tuvimos la fortuna y la verdad el orgullo de haberlos presentado en Harvard el año pasado, que para mí fue como el pico de mi carrera científica haber ido ahí y en ese público poder presentar nuestros resultados, y los estamos por supuesto publicando. Nuestros productos están todos habilitados por ADMAD, por supuesto son de venta libre, y lo que nosotros pudimos demostrar es que, decía, disminuimos los dolores articulares y musculares constantes, disminuimos la disnea y esa tos que no nos acompaña, y sobre todo nos recupera mentalmente. Bueno, contanos cómo se presenta el producto. Vamos a la farmacia a comprarlo y cómo lo encontramos. Bueno, lo encontramos acá, nosotros tenemos una caja que tiene mucho amor, nosotros lo llamamos el tesoro del mar, y se presenta en dos frascos porque se toma mañana y tarde. Entonces esta es la presentación que dura un mes entero, se toma una cucharadita de café, la más chiquitita, las mañanas con un vasito de agua, la mañana y a la tarde, para mantener los niveles altos de polifenol en sangre, y el tratamiento que nosotros hicimos en donde comprobamos la efectividad es de tres meses.